Este tema que creo que es muy importante es el enfoque integral de la patología benigna en la mama. Para que sepamos cuándo tenemos que reivindicar al mastólogo, qué debemos de hacer con cada patología. Entonces, por eso voy a hablar el día de hoy de este tema. Solamente esta imagen, solamente quiero recordar la anatomía funcional de la mama. Se compone de su glándula mamaria, un ducto principal que está aquí. Se los menciono porque depende de cada partecita que la compone. Se forman así patologías benignas y malignas, por supuesto, pero hoy vamos a hablar de benignas. Tenemos la parte de los lóbulos, la unidad ducto-lobulillar terminal, que es donde viene la mayoría de las enfermedades más comunes. Y esta imagen me encanta, creo que yo ya se las he mostrado en algunas ocasiones, porque hace parte de toda la glándula mamaria. Aquí tenemos el complejo areola-pesón, tenemos la unidad ducto-lobulillar terminal, donde tenemos nuestras principales lesiones de la patología benigna, como son los quistes, las adenosis esclerosantes, los papilomas periféricos, porque hay también papilomas intraductales, que son centrales y únicos. Tenemos las hiperplasias atípicas, que es como un paso limítrofe entre el carcinoma ductal in situ. Tenemos los fibroadenomas y los tumores filodes, que histológicamente a veces son muy difíciles de diferenciarse por bióxia. Dentro del complejo areola-pesón, las ectasias ductales, que tienen unas complicaciones como abscesos secundarios, mastitis, y fístulas, papilomas centrales, la enfermedad de Paget, que es una condición que se da solo en el complejo areola-pesón, y algunas lesiones que se dan en el estroma interlobular, como la necrosis grasa, lipomas, fibromatosis, sarcomas, entre otros. Hay una cosa importante que desde 1987 se empezó a hablar, y eran las aberraciones del desarrollo normal en la involución en la glándula mamaria, lo que llamábamos ANDI. La ANDI lo que quería mostrar era qué eran los procesos normales y cuáles eran las alteraciones. Los procesos normales en determinadas edades reproductivas, de 15 a 25, que pasaba, de 25 a 40 y de 35 a 55. Esto normalmente, lo que está aquí, que en la edad reproductiva se formaba o se da el desarrollo lobulillar y estromal. Teníamos aberraciones como el fibroadenoma, las hipertrofias del adolescente, algunas inversiones del pezón, aunque es más común cuando son los cambios involutivos, que hay retracción del pezón y ectasia de inversión, y algunas lesiones esclerosantes que también se dan en la parte evolutiva. Y en la parte, pues, reproductiva, pero que se da de los 25 a los 40 años, había nodularidades, mastalgia cíclica, inclusive hablaban de secreciones por pezón, que podían ser. Y estas, pues, son las determinadas enfermedades que se daban. Y la clasificación de Tabasoli, una patóloga que se dedicó a clasificar las enfermedades de la mamá, depende de dónde estaba ese componente, no me voy a poner a hablar de cada uno, solamente para que lo tengan en cuenta. Y allí, en esta clasificación, se acumulan todas las enfermedades benignas de la mamá, según el estirpen en donde esté, y hasta los tumores del pezón. Esto es muy importante, pues, para nosotros, porque depende, pues, de esto también es su manejo. Y a mí me gusta mucho esta parte, yo creo que esto es uno de los artículos para nosotros más importantes, porque estos dos doctores lo que hicieron fue hacer una investigación con todas esas enfermedades benignas que uno a veces no sabe qué hacer y mirar el riesgo de cáncer de mamá, cuando las mujeres la presentaban, este Dupont y Page. Dupont y Page solo eran profesores, son profesores en algunas universidades en Estados Unidos, donde quisieron evaluar cuál era el riesgo de presentar cáncer de mamá en una paciente con reporte de bióxia de mamá que mostraba benignidad. Fue un estudio de corte retrospectivo realizado en tres hospitales, como les había dicho. Casi fueron 10.366 pacientes, ¿ya? Y de estas, todas estas, 10.366 fueron llevadas a bióxia. Pero de estas, solamente se hizo un seguimiento para 3.300 que fueron las que tenían algunas enfermedades de la glándula mamá. Entonces, de esas 3.303, 1.925 tenían enfermedades proliferativas, que ya vamos a hablar cuáles son. La intervención era pacientes que presentaron cáncer de mamá de estas pacientes y que querían evaluar el riesgo relativo de cada población según el reporte de la bióxia de mamá y evaluar cuál era la posibilidad de que con esta enfermedad proliferativa presentara cáncer de mamá. Estas eran una de las características que tenían estas pacientes. 50% presentaban síntomas. 58.5 había nodularidad y mastalgia. Un rango de edad amplio de 25 a 50 años. También veían que dentro de sus factores había exceso de astrógenos y deficiencia de progestágenos, ¿ya? Y el 30% de lesiones sospechosas de cáncer terminaban con patología benigno. Esto es importante. Y 15% solamente resultaban malignas. Y de esto sacaron este cuadrito que para mí es muy importante y me sirve en mi práctica clínica y a ustedes también. Porque con eso yo me doy cuenta cuáles son las enfermedades o cuáles son las condiciones benignas a las cuales les tengo que abrir un bombillito y ponerles más cuidado, inclusive operarlas. ¿Y cuáles puedo quedarme tranquila y decir eso es normal, eso no tiene riesgo de cáncer y simplemente le hago un seguimiento? Entonces, ¿cuáles no son lesiones proliferativas que no tienen riesgo de cáncer? El tejido mamario normal que nos salen bióxias, fibroadenomas normales. No hablo de fibroadenomas complejos, que eso es otra parte donde sí hay un riesgo relativo y más adelante les voy a hablar. Son las fibroadenomas que lo reportan normal y sin embargo la clínica concuerde con la parte imaginológica. Quistes, simples, ectasia en la patología, ectasia ductal, metaplasia apocrina y una hiperplasia leve o que llamamos hiperplasia leve visual. Allí no hay ningún problema. ¿Cuáles son las lesiones proliferativas sin atipias que tienen un riesgo relativo de cuando la mujer la presenta, de poder tener un riesgo de cáncer de mama de unos 5 a 2? Papilomas intraductales, que generalmente son centrales. Papilomas periféricos. Hiperplasia moderadas o hiperplasia ductales floridas, que son más proliferaciones inclusive de las células. Cicatriz radiada, adenosis esclerosante. Y cuáles son esas lesiones que aparte de ser proliferativas tienen atipia y aumentan el riesgo de presentar cáncer de mama en una mujer casi de 4 a 5 a 5, las hiperplasia ductales atípicas y las lobulares atípicas. Estas sí o sí siempre realmente se llevan a manejo quirúrgico y en algunos casos a quimio prevención. Esta hace parte pues de un artículo donde hablaban, aparte de estas lesiones que les mencioné, algunos otros desórdenes de la mama, ¿ya? Donde hablaban que el riesgo no se incrementaba en todas estas lesiones o hallazgos histopatológicos donde mínimo era la proliferación celular, como por ejemplo, ya les mencioné algunas. La adenosis que no es esclerosante, el fibraenoma simple, ¿ya? Dentro también el amartoma, el hipoma, tumores filósperos de que sean benignos, más adelante les hablo de eso. Adenomio epitelioma, hematoma, necrosis grasa secundaria después a trauma generalmente, infecciones como la mastitis granulomatosa y la sarcomptosis y metaplasias escamosas apocrinas o mastopatía diabetes. ¿Y cuáles podían aumentar? Aquí ya les hablé un poquito de eso en la anterior diapositiva. Como siempre les digo, mi querido doctor, siempre hay que hacer una trea fundamental de imágenes clínicas y patologías. Es fundamental tener las tres cosas para llegar a un diagnóstico adecuado. Estas son las que les digo que no son proliferativas, pero que les voy a contar cómo se maneja, depende de su característica y su condición, porque hay unas que así no sean de pronto malignas ni tengan riesgo de cáncer, hay que tratarlas para poder darles un adecuado manejo. Por ejemplo, los fibraenomas. Los fibraenomas es el principal tumor de la mujer joven. Generalmente ocurre en edad reproductiva, aquí hablan menores de 30 años, lo vemos hasta menores de 35 años, suelen ser nódulos solitarios, a veces son múltiples, bien definidos, móviles. No aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero tienen unas indicaciones para resección. Así lo vemos por imágenes, siempre se ve una lesión bien definida, lobuladita. A veces cuando ya llega a determinada edad y va pasando el tiempo, se calcifican, ¿ya? Y esto es una característica de benignidad. Y por ecografía, siempre vemos una lesión hipoicoica bien definida, ya que tiene refuerzo acústico posterior y esto nos habla de que hay un patrón de benignidad. ¿Cuál es el manejo de los fibraenomas? Es algo bien importante que me enfrento todos los días en la consulta. Doctora, ¿yo qué puedo tomar para que se desaparezcan? Pues hasta ahora no hay una evidencia de que haya un medicamento como tal que los haga desaparecer. Simplemente por la cambio hormonal, esto se puede desaparecer de un momento a otro, solo en un intervalo de 7 años hasta un 72%. Cuando son pequeños, cuando son grandes y aquí mayores de 5 centímetros, depende de cada paciente, se tienen que resecar. Porque si usted tiene una paciente que tiene mucho dolor y tiene un tamaño tumoral de un fibraenoma de 3 centímetros y la relación seno-tumor no es tan grande, esa paciente se debe llevar a resección quirúrgica. Cuando a las pacientes definitivamente le afecta su vida al tener una masa allí, así sea un fibraenoma, que es lo que llamamos cancerofobia, o un crecimiento en pacientes posmenopáusicas de estas lesiones, o pacientes que tienen más de 40 años con este diagnóstico de fibraenoma, un crecimiento rápido, o calcificaciones sugestivas asociadas a esto, o fibraenomas complejos o con atipias generalmente siempre se tienen que resecar. Y aquí entro en el tema de fibraenoma complejo, que es otra parte. Los fibraenomas complejos sí tienen un riesgo de cáncer de mamas a 3.1 veces más que la población general y se acompañan de unas características histopatológicas que lo hacen complejo. Generalmente se presentan del 16 al 23% y siempre se tienen que operar. ¿Y qué lo hacen? Que sean complejos. Que en su patología, aparte de que reporten que hay una lesión epitelial y es tromal, tengan quistes más de 3 milímetros, calcificaciones epiteliales asociadas, cambios papilares apocrinos y adenosis asquerosantes. Generalmente el patólogo informa fibraenoma complejo. Pero ustedes ya saben las características. Por si de pronto se les pasa, esto lo hace y esto generalmente se tiene que llevar a una resección. Y más que todo cuando está asociada adenosis esclerosante. Esos son los hallazgos imaginológicos de esto. Generalmente se van a encontrar con unas calcificaciones o los márgenes no son tan bien definidos como un fibraenoma simple. ¿Qué son los quistes? Los quistes se forman en la unidad ducto-lobulillar terminal que les mostrabas al inicio y es presencia de líquido en un espacio epitelial. ¿Cuáles son las etiologías? Son influenciadas mucho por la parte hormonal, producen mucho dolor, se dan cuando hay desarrollo lobular, cambios cíclicos, algunas involuciones en las mujeres premenopáusicas y perimenopáusicas. Generalmente se dan un 37%, el pico de incidencia es de 35 a 50, pero generalmente se da más en las mujeres cuando tienen todo ese influjo hormonal, o sea, las premenopáusicas, en un 65%. Pues menopáusicas disminuye un 39% y terapia de reemplazo hormonal casi en un 66% que pues por esta condición de que toman estrógenos. La mayoría son asintomáticos, es un hallazgo incidental, pero cuando empieza a presentar la masa palpable, indolora, con crecimiento rápido, tiene toda la indicación de hacerle un drenaje. Nosotros como especialistas en esta área, cuando son palpables y sabemos que es un quíster, lo drenamos en la consulta o en ocasiones se tiene que mandar a radiología intervencionista para que lo drenen guiado por ecografía cuando son dolorosos. Normalmente no tienen riesgo de cáncer, pero cuando hablamos de los quistes simples, porque hay otras dos condiciones que yo hoy quiero hablarles y es de qué se tiene que hacer. ¿Cuáles son los quistes complicados? Los quistes complicados son, primero se tiene una categorización en el BIRRAS de BIRRAS 3. ¿Por qué? Porque no son hallazgos veninos, son probablemente veninos porque se tiene que hacer un seguimiento cada seis meses. ¿Y qué son? Generalmente pueden ser quistes que tengan contenido hormonal o pueden ser a veces hematomas y como se manifiestan, lesión bien definidita, llena de líquido y con detritos en su interior o tienen un séptico fino en su interior. Eso lo hace ser un quiste complicado. Son generalmente hallazgos benignos, no hay que hacer biopsia, ¿ya? Inicialmente se hace un seguimiento y solo hacemos biopsia si esto cambia en el seguimiento cada seis meses por 18 meses. Como les digo, esto puede ser un quiste lleno de líquido hormonal o generalmente también se puede dar cuando hay un acceso a una hematoma, se manifiesta por ecografía como un quiste complicado. Y el quiste complejo sí siempre tiene que hacerse una biopsia. ¿Qué es? Es una bolsita de agua que siempre les digo, o sea, es un aumento de líquido, ¿ya? En la unidad ducto de lobulillar terminal con un componente sólido en su interior. Y siempre, como es la manifestación de las lesiones papilares intraductales e inclusive del carcinoma papilar, entonces siempre se tiene que hacer una biopsia del componente sólido porque pues hay que descartar esta condición. Ya que ustedes ven, el riesgo de cáncer de mama este no lo tiene, el complicado pues es un seguimiento exhaustivo. Aquí ya les hablé un poco del manejo de cada uno, que este es simple, solamente se drena cuando está muy doloroso, el complicado se sigue y el complejo siempre hay que hacer una biopsia. Entonces, hablemos un poquito de lactasia ductal. ¿Qué es lactasia ductal? Es la dilatación de los conductos. Porque se da esta dilatación de los conductos por pérdida de la elastina, generalmente se puede dar más que todo o más frecuente en mujeres mayores de 60 años y se hablan de que hay una dilatación de estos conductos más de 5 milímetros para que se hable y tiene una sintomatología y unos signos clínicos que la paciente manifiesta. Bueno, entonces hay varias teorías que hablan de esta dilatación. Es autoinmune, hormonal, dice que el aumento de hormonas estrógenos aumenta, hace pérdida de las células miopiteliales de los ductos y esto hace que se aumente el diámetro y pierde la elastina, parto inflamatorio, bloqueo linfático y tabaquismo y cuando las pacientes tienen personas invertidas, esto es un factor de riesgo para que esto se dé. ¿Cuál es el signo de esto? Secreción espontánea, amarilla, verdosa, oscura por el pezón, espontáneo, no con digitopresión, sino que la paciente generalmente es unilateral, es decir, una telorrea patológica. Generalmente las pacientes consultan por esto, ya, esta es una de las fisiopatologías que les he hablado un poquito y hay otra cosa importante. Cuando las pacientes no tienen síntomas, es decir, no manifiestan ni hay signos de que haya decreción, realmente puede ser asintomática. En la ecografía dicen dilatación ductal retroareolar bilateral. Desde que ustedes vean aquella dilatación ductal retroareolar sin ninguna masa dentro de su conducto y si la paciente no manifiesta, ustedes le preguntan, ¿usted tiene alguna secreción sola, espontánea? Ah, no. Es un hallazgo que se puede pasar y no hay ningún problema. Pero cuando la paciente ya se queja de secreción verdosa, amarilla, retracción del pezón o hace las complicaciones de una hectácea ductal, inmediatamente deben de remitirla porque nosotros tenemos que hacer el manejo definitivo. ¿Cuál es el manejo definitivo? Hacer resección de esos conductos terminales. Primero, pues pedir unas imágenes. Ustedes nos ayudan, ecografía y mamografía, para descartar que detrás de ese ducto no haya ninguna lesión dentro del ducto. Que me estoy hablando que sea una lesión papilar intraductal o que sea, en algunas ocasiones, un carcinoma papilar intraductal. Y desde que no haya ninguna lesión, entonces inmediatamente evaluar si esto es muy molesto, esta secreción, porque se hace resección de los conductos terminales. Y más cuando tienen complicaciones, ¿cómo cuáles? Mastitis periductales. Generalmente hacen infecciones recurrentes, inflamaciones, infecciones de la mama, secundario a esto, accesos inclusive a nivel de la areola y fístulas periareolares. Entonces uno les mejora la condición haciendo la resección de los conductos terminales. Quería hablarles un poquito entonces de la ruta de la telorrea. Esto lo tomé de lo que yo les he recomendado en algunas charlas que he dado. Es el manual de patología benigna del Instituto Nacional del Ministerio con el Instituto Nacional de Cancerología publicado en el 2015. Ustedes lo pueden buscar en internet y ahí está todo el manual. Y ellos tienen unas rutas muy específicas para la enfermedad mamaria y para los cambios en la glándula mamaria. Y aquí tomé esto, paciente con telorrea. ¿Qué tengo que llevarlo en una paciente con secreción? ¿Cómo es su secreción? ¿Blanquecina? ¿Amarilla, verdosa o café? ¿O sanguinolenta o en agua clara, que es la más sospechosa? Dividimos siempre eso en tres partes. Si es blanquecina, tenemos que averiguar si es espontáneo o no. Si no es espontánea, sino que la paciente se hace digitopresión y sale, suspender la expresión del peso. Con eso mejora y hacer tamizaje de acuerdo a la edad. Si es espontánea y si es blanquecina bilateral o unilateral, tengo que pedir como mínimo una TCH y una prolactina. ¿Resultados normales? Que no, manejo de la patología endocrinológica, si es que tiene una hiperprolactinemia o alteraciones a nivel de la tiroides. Si los resultados son normales, hacemos seguimiento, porque la verdad de este color podemos pensar que de pronto sea algo que a veces se asocia también a tomar anticonceptivo. Bueno, estamos como revisando. Si es amarilla, verdosa, café, que sospecho ya una octasia ductal, tengo que también evaluar si es espontánea o no. Si es espontánea, siempre la remiten donde nosotros, porque nosotros tenemos que mirar hasta dónde llega y molesta esto y qué complicaciones más hay y si hay alguna lesión dentro de los ductos, ¿ya? Y solicitan los paraclínicos. Si los paraclínicos están normales, pues si no están normales, los remiten también donde nosotros. Nosotros miramos si hay alguna masa, alguna alteración. Y si están normales, podemos evaluarla hasta dónde es molesto esto, pero siempre mirando que no vaya a haber ninguna alteración. Y aquí quiero que me pongan bastante atención cuando hay una secreción sanguinolenta o en agua clara. Esto siempre se tiene que llevar a cirugía, porque no es normal que salga una secreción sanguinolenta, o sea, que salga sangre por el pezón o que sea transparente, ¿ya? Si es menos de 35 años, solicito una ecografía. Si de pronto tienen alguna duda y se tiene que solicitar una resonancia, se solicita. Y más de 35 años, mamoyeco. Para evaluar que no vaya a haber una lesión intraductal. Y si están normales, no se quedan con la paciente, sino que, por favor, no la remiten porque hay que hacer resección de sus conductos terminales. Ya volviendo otra vez al tema, vamos a hablar, por eso les quería hablar en este pedacito de todas las celorreas, seguimos hablando de las lesiones no proliferativas. Dentro de esas también tenemos que no producen cáncer, la hiperplasia ductal leve, que solamente es una dilatación de las células ductales dentro de una o dos capas, sin nada más, no hay ningún riesgo, y la metaplasia apocrina. Cuando les salga metaplasia apocrina en una biopsia, sepan que es una proliferación de células ductales apocrinas y que es una condición completamente normal, ¿ya? Aquí voy a hablarles un poquitico del tumor filoes. El tumor filoes es una condición, es una enfermedad que se produce por células epiteliales y estromales de la glándula mamaria. Puede ser tumor benigno, borderline o maligno. ¿Qué es lo que pasa con este tumor? Que por biopsia a veces el benigno es difícil de diferenciar del fibroadenoma, tiene la capacidad de volver a darse y cuando es maligno puede producir inclusive metástasis hematógena a hígado y a pulmón. Cuando el componente mesenquimal es muy alto en esta lesión, esto generalmente puede simular un sarcoma. Y el único factor conocido es el síndrome de Lifraumeni que se da por la mutación del P53 y generalmente este se diagnostica cuando hacemos una prueba genética porque la paciente tenga algunos antecedentes. Esta es la incidencia, ¿ya? corresponde al 2.5% de los tumores fibroepiteliales y miren el pico de incidencia, 42 a 45 años. Es por eso que si no tiene una paciente que a los 40 años tiene una masa que le está creciendo y la biopsia habla de un fibroadenoma y como es tan parecido patológicamente al tumor filoes, hay que remitirlo porque generalmente hay que resecar la lesión para poder descartar que no sea esta condición. Esta es una clasificación histopatológica del tumor filoes donde solamente quiero mostrarles que para diferenciarlo de lo benigno tiene que tener mucho sobrecrecimiento estromal, es decir, marcado y generalmente hacen mitosis, ¿ya? Entonces esto hace que tenga un componente más agresivo. Esta es una paciente de un caso, este es el doctor Osa, publicó en Medellín, uno de los casos de esta paciente de 35 años con un tumor filoes maligno. Mire cómo les puede llegar a crecer este tumor, inclusive va a ser invasión en matos. Y estas son las características ecográficas de esta medicina, generalmente es sólido, pero se ve como hojas, ¿ya? A nivel ecográfico y esto es lo que lo hace sospechar. Generalmente se hace resección. Para los benignos y los bordela y no, las últimas guías de NSCN no decían que usted tenía que dejar bordes tan grandes, pues tratar de dejar márgenes para que no recurra, pero no es sinecuano a su manejo oncológico, pero en el maligno sí para que no vaya a haber recurrencia, porque está el riesgo de recaída que puede presentar o recurrencia de esta lesión. No necesitan vaciamiento axilar. Generalmente radioterapia se da en pacientes con tumores borderline mayor de 5 centímetros o cualquier maligno. Para evitar que haya recaída, la quimioterapia no se da y hormonoterapia hasta la luz de la evidencia actual tampoco se utiliza. Generalmente la mayoría se cura con cirugía y las pacientes pueden estar bien con un tumor maligno hasta el 90% a 5 años sin presentar metástasis hematoma. Esa es otra de las lesiones benignas, que es el amartoma o llamado fibra de no lipoma. Generalmente yo les digo, esto es como una glándula mamaria chiquita dentro de la glándula mamaria. Se ve haga de cuenta y soy coica, se ve muy bien definida, a veces empieza a crecer. La prevalencia es 0.1%, es muy poca, pero generalmente cuando empiezan a crecer hacemos resección de la lesión. Nunca tienden a recaer y se asocian con el síndrome COVID, que es una alteración genética y nunca va a aumentar el riesgo de cáncer. Hablemos un poquito de la mastitis glenolomatosa y miren la verdad, últimamente en mi práctica clínica he visto mucho esta condición. No sé por qué hemos pasado por esta época de pandemia, hay mucho estrés, pero esta es una entidad que es benigna, pero su parte clínica es muy simuladora y hay que siempre descartar que no vaya a haber malignidad. O sea, se manifiesta tan feo clínicamente que a veces se sospecha de que no vaya a ser un cáncer de mama. Se caracteriza por una inflamación crónica frecuente, como ustedes miran aquí, confunde con un cáncer de mama. Se da generalmente, siempre se tiene que hacer un diagnóstico histológico para hablar de mastitis granulomatosa y la causa de esto no es clara. Miren, esta paciente generalmente se manifiesta así. Empieza con los cambios inflamatorios, empiezan a hacer fístulas, retracciones de la piel, múltiples accesos. Mejor dicho, esto es una de las cosas más difíciles para tratar para nosotros, porque como no hay un tratamiento como tal, es decir, sí, sí hay evidencia, sí hay varios tipos de guías donde se tiene que hacer primera, segunda y tercera línea, pero generalmente cuando nos llega una paciente, cuando les llegan ustedes, empiezan pues con tratamiento antibiótico y la mayoría no responden porque esto está asociado a una parte autoinmune. Entonces los antibióticos, a menos que no esté sobre infectada, casi no tienen respuesta. Estas son todas las características de la retracción de piel, a veces piel de naranja, hacen accesos a repetición. Como les digo, el diagnóstico por biopsia es tan importante porque necesito ver que hayan granulomas, histiocitos y células gigantes multinucleadas en la patología, porque como el tratamiento no es convencional, es decir, no es con antibióticos, es con glucocorticoides, es con metrotrexate, tengo que definir que haya un diagnóstico para poder tener a una paciente en este régimen de manejo. Miren las múltiples etiologías que tiene, inclusive dentro de una de las cosas que se hace en la biopsia es hacer un PAS para hongos y de estudiar también el micro bacterión tuberculoso en pacientes generalmente que son endémicas y todas estas otras causas, inclusive asociado con la reumatosis de Wenninger, arteritis, generalmente la paciente cuando empieza con esto uno la manda también a reumatología y a veces se asocia también con actitud reumatoidea, lupus, y eso generalmente pues idiopática también. Estas son las múltiples causas de esto, todavía no hay una causa como tal, dicen que el desequilibrio hormonal, agentes microbiológicos, tabaquismo, deficiencia de alfa 1-antitripsina, ETC. Este es el protocolo que generalmente recomiendan de diagnóstico, historia clínica, biopsia, siempre adecuada evaluación de estos tejidos histopatológicos, descartar que no vaya a haber un cáncer, porque ha pasado también, mirar siempre una radiografía de toras, a veces hacerles incluso skinning, porque está asociado también a tuberculosis, mirar en la patología que no vaya a haber ninguna de estas micobacterio, no, inclusive PAS o hongos, y generalmente ese es el tratamiento recomendado, entonces mira, personalmente me han respondido mucho las pacientes con alta dosis de prednisona, generalmente les tengo que dar pulsos de .5 a 1, darles cada semana, y por ciclos casi por un mes, dos meses, y recuerden de no suspender abruptamente, que llevarlos al pico, máximo les damos 60 miligramos día, y empiezan a disminuir cuando hay mejoría de los síntomas, estudiando encontré que también la betametasona aplicada, es muy buena, acompañado del tratamiento con glucocorticoide oral, para el tratamiento de esto, si la paciente no me responde a prednisolona, ni tópica, ni tomada, porque le mando las dos, empiezo con pulsos de metrotexate cada semana, máximo 10 miligramos, siempre acompañado de ácido fólico, y haciéndoles pues una adecuada monitoría, también les va muy bien, hay estudios donde hablan últimamente, darle colchicina de .5 a 1 miligramos, a estas pacientes para mirar si hay mejoría, y generalmente el manejo quirúrgico también se deja, en pacientes cuando mejoran la parte de su exacerbación, y quedan algunas secuelas, o no mejoran con toda esta cantidad de tratamientos, se recomienda, aunque hay que estudiar muy bien el caso, y llevar a casos determinados. Empecemos pues a hablar de las lesiones proliferativas sin atitis, tenemos estas, estas lesiones si tienen un poco más de proliferación y más riesgo, pero no de producir cáncer, por lo cual se tienen que tratar, y generalmente siempre se tienen que operar. Hiperplasia ductal moderada y severa, normalmente no la operamos, si vemos que solamente es una hiperplasia ductal, sin atitis, ya, generalmente pues es un aumento de las células a nivel del ducto, y se les hace seguimiento a nosotros por mastología, papilomas intraductales, que son los papilomas, y lo que les decía, que siempre tenemos que descartar una lesión dentro de un ducto, generalmente son únicos y tienen su riesgo, o generalmente a veces no se pueden diagnosticar bien por bióxia, si solo es un papiloma intraductal benigno, o si de pronto es un carcinoma papilar, o si tiene atitis, ya, entonces por eso siempre se tiene que resecar, porque es una proliferación de tallos a nivel fibrovascular del ducto mamario, estas son las características, y siempre generalmente se asocia también a que haya secreción sanguinolenta, y casi no hay masa palpable, porque a veces se da muy pequeño, ¿listo? y los múltiples que se dan a nivel periférico, también tienen inclusive más riesgo de cáncer de mama, ya, que el papiloma intraductal central, ya, casi sin atipia, casi un riesgo relativo de 3, y con atipia de 7, y siempre generalmente se tienen que resecar. La característica de la mamografía en papiloma central, aquí vemos a nivel retareolar, y el quiste complejo, por ecografía, porque generalmente dentro de un quiste está la masa sólida, ¿ya? Siempre se tiene que resecar y evaluar el tejido. La enosis esclerosante, la enosis esclerosante es una proliferación estromal y glandular, donde siempre se tiene que hacer cirugía, porque a veces es difícil de diagnosticar las células miopiteliales del tejido mamario, y se puede confundir con un carcinoma tubular, de hecho, esa es una de las cosas que siempre se ha presentado, por eso siempre hay que hacer inmunohistoquímica hasta lesiones, y la cicatriz radial se ve muy fea, por imágenes, es una lesión benigna, pero pues, también se puede asociar inclusive, a que el 17% de estas lesiones tengan carcinomas ductales y citos, o esté asociado a tumores malignos, y se ve muy fea, especulada, y siempre se tiene que hacer resección de esta lesión, miren cómo se ve fea por imágenes, esto para mí es un virra 5, generalmente pues, se ve horrible, bueno, hablando un poquito entonces, también quiero hablarles de cambios cutáneos, cuando hay cambios cutáneos en la piel, ustedes tienen que poner el contexto de la paciente, y mirar qué es lo que pasa, ya, qué se encuentra en la piel de la paciente, hay una descamación, hay un eczema, hay una infección, normalmente, cuál es el diagnóstico diferencial con los eczemas del pezón, la enfermedad de Pagena, si usted tiene una descamación en el pezón de la paciente, que no mejora con corticosteroides, inclusive antibióticos, en 15 días, inmediatamente, inmediatamente hay que remitirla, porque hay que hacer una biopsia, despertar una enfermedad de Pagena, y si sí responde, pues, sigue sus controles, pero si tenemos el edema, aquel de naranjo, ulceración, pues, con mayor razón, si la paciente tiene más de 35, le pide sus exámenes de rutina, mamo y eco, para mirar y hacer diagnóstico, y si es jovencita, le pide una ecografía, y mira a ver cómo está, y siempre la va a remitir a mastología, hablemos un poquito de las lesiones proliferativas con atipias, que esas son las que quiero que de pronto, también les abramos, siempre que haya atipias, siempre hay que sacar esta lesión, porque hay un riesgo bastante alto, de presentar casi de 4, 5 a 5, ¿listo? Generalmente aumenta, pues ya les había hablado, que aumenta el riesgo de cáncer, eso no lo tienen, no hay duda de esto, hay una clasificación de esto, ¿ya? Y es la hiperplasia utal con atipia, y la neoplasia al ovulillar, que abarcó, lo que antes llamaban carcinoma al ovulillar, insisto que con el octavo comité, no es carcinoma, es una lesión de riesgo, hiperplasia al ovulillar, atípica, ¿listo? Generalmente, pues está la parte patológica, sino que se expanden, y se llenan con pequeñas, pues células, por falta de cohesión, inclusive pues a veces por patología, es difícil de diagnosticar, de un carcinoma al ovulillar, infiltrante, esa es la importancia, esa es la importancia, y la neoplasia al ovulillar, que abarca estas dos, es un factor de riesgo, más no quiere decir que la paciente le vaya a dar cáncer, ya, ni es un carcinoma, pero es un factor de riesgo bastante alto, que inclusive con una biopsia, puede llegar a un riesgo relativo casi de 6.9, y si hay dos biopsias, casi a 16, esta es una clasificación patológica de Tadazoli, que divide pues la neoplasia en LIN-1, LIN-2 y LIN-3, pues esto es más patológico, pero hay algo importante, en la neoplasia al ovulillares, hay que saber que pueden ser multicéntrica, en el 85%, es decir, que hayan calcificaciones en toda la mama, porque así se manifiesta, con unas micro calcificaciones, y bilateralas son 67%, cuando hay necrosis central, es que se ven las calcificaciones, y así se ven unas calcificaciones pleomórficas feas, inmediatamente pues se tiene que hacer una biopsia y sacar, y si hablan de neoplasia al ovulilla, la típica siempre remitir, porque eso lo tenemos que sacar, generalmente hacemos biopsia sisional con estas pacientes, después de esto, si se hace mamografía, si se hace quimio prevención, si se hace seguimiento con resonancia, generalmente mastectomía profiláctica, en pacientes que tengan factores de riesgo importantes, o que tengan esta condición, que se presente casi en toda la mama, y esta es la hiperplasia eutal con atipia, generalmente como les decía, patológicamente, hay una línea muy pequeña, muy delgada, entre la hiperplasia eutal atípica, y el carcinoma al ovulilla, y quiere decir, que son células distendidas, feas, inclusive con núcleos alterados, pero la hiperplasia eutal atípica, compromete menos del 2 milímetros del ducto, mientras que la carcinoma ductal in situ, más de 2 milímetros, por eso siempre se tiene que resecar, la hiperplasia ductal atípica, ¿por qué? porque siempre hay que descartar, que no haya un carcinoma ductal in situ asociado, y pues este es el riesgo de carcinoma, casi 4.5 a 5, y generalmente se manifiesta, como se manifiesta el carcinoma ductal in situ, con las microcalcificaciones feas, pleomórficas, de diferentes densidades, a nivel de la mamografía, miren que esto, a mí me gusta mucho este artículo que salió, porque es que hablaban como del riesgo de hiperplasia atípica, y el riesgo de cáncer de mamá, pues a través del tiempo, y cómo servía la quimio prevención, fíjense usted que uno de los factores de riesgo, que tenían pues las pacientes, que presentaban esta condición, era que fueran más jóvenes, entre más jóvenes, pues más riesgo de presentar cáncer de mamá, con hiperplasia atípica, cuando había historia familiar fuerte, pues el riesgo también se aumentaba, y también se aumentaba el riesgo, con la cantidad de focos, que encontraran de hiperplasia atípica, casi cuando había un foco, era solamente un riesgo relativo de 3, y aumentaba hasta 7, cuando había más de 3 focos, y a lo largo del tiempo, empezaron a evaluar la incidencia de cáncer de mamá acumulado, en estas pacientes con esta hiperplasia, y mire que casi a los 20 años, el riesgo de cáncer llega a un 30%, que es bastante alto, aquí habla, bueno, a los 20 años, 23, perdónenme, a los 25 ya 30%, eso es bastante, y si la paciente es joven, por eso es que siempre se tiene que resecar, inclusive hablar de quimio prevención, este artículo nos deja, es a más focos, mayor riesgo, ya, miren ustedes también, esta incidencia acumulativa, mirando el número de focos, casi 3, un 46% es bastante significativo, por eso siempre entonces hacemos, hacemos resección de la lesión, y la parte de quimio prevención, son unos artículos, que pues ya son patognomónicos, donde lo que hacen es, siempre mirar cuál es el riesgo, cuál es el impacto de reducción, en cáncer de mamá, tanto infiltrante, como carcinoma ductal en situ, dándole estamoxifeno, que generalmente es el que más se utiliza, se manda inhibidor de aromataza, cuando los pacientes tienen alguna contraindicación, el tamoxifeno, para disminuir el riesgo, y todos tienen impacto, no pasando la unidad, en disminuir casi el riesgo, en un 40, 50% de carcinoma infiltrante, en situ, con quimio prevención, como se da, tamoxifeno 10 miligramos por 5 años, generalmente cuando tienen 1 o 2 focos, y son jóvenes, con hiperplasia satíquica, o neoplasa lobulillar. Bueno, y una de las cosas que quería hoy hablarles, también es criterios de remisión, y no remisión a cirugía de mamá, pero voy a hablar, generalmente es cuando tenemos que remitir, pacientes con masa palpable, o nodularidad asimétrica, que no tengan representación en examen, si ustedes sienten, si ustedes tienen la duda, sienten que hay una masa, y que no se ve nada por eco, ni por mamá, remítanla, porque a veces pasa que hay lesiones, como el carcinoma lobulillar, que es muy difícil de ver por imágenes, y generalmente lo diagnosticamos, es al examen físico, y a veces vemos una asimetría, que no es tan fácil de ver por imágenes, o tenemos que mandar una resonancia, siempre remítale. Bioxia con cualquiera de estos reportes, lesiones papilares, hiperplasia ductal o lobulillares con atipias, tumor bifásico no clasificado, neoplasia lobulillar in situ, tumor filodes, fibroadenoma complejo con atipias, carcinomas ductales in situ, infiltrantes de cualquier histología, resultados de bioxia no conclusivas, o cualquier diagnóstico patológico, que no conozcan su significado clínico, que les genere duda, mamografía de tamización, o diagnósticas y ecografías, con resultados de birras 4 y 5, de una, y si le pueden adelantar la biopsia, saben por qué medio, según donde vean la lesión, mucho mejor, mamografías con birras 3, con masa palpable, por favor, para nosotros evaluar, si es de seguimiento, si le tenemos que hacer una biopsia, porque recuerden, que hay unos birras 3, con ecográficos y mamográficos, que depende del contexto de la paciente, les mandamos biopsia, aunque el riesgo de birras 3, solamente es 2% de cáncer de mama, hay unos casos que tenemos que ver, y se han visto, ecografía con masa sólida, reportada como birras 3, 4, 5, y quiste complejo, pues con mayor razón, o seguimiento de lesiones mamográficas, como microcalcificaciones, no de los asimetrías, porque lo que nosotros hacemos, es ver si esa asimetría ha aumentado, y se manda diagnóstico histológico, ver cómo se reportan, esas microcalcificaciones, que las veían bien, que generalmente, las birras 3 son las amorfas, nosotros en 6 meses, vemos si aumentaron, y si se han aumentado, si tienen alguna característica, que no nos gusta, les mandamos biopsia, o ecografía, que reporte un quiste complicado, que de pronto cambien 6 meses, o que de una de entrada, también tengan usted alguna duda, las conclusiones son las siguientes, lesiones veninas de mama, ya sabe que se pueden clasificar, en 3 categorías, para su práctica clínica, no proliferativa, las proliferativas inatipias, que generalmente, pues casi todas, requieren resección, y ni se diga, las hiperplazias atípicas, que ya vieron, que hasta quimio prevención, les damos, las lesiones no proliferativas, no están asociadas, con un mayor riesgo, de cáncer de mama, el manejo está dirigido, a hacer ya un diagnóstico definitivo, y generalmente, aliviarle los síntomas, por eso algunas las mandan, cuando los fibra de no más crecen, o cuando los quistes, se tienen que drenar, la enfermedad proliferativa inatipia, está asociada, con un pequeño aumento, del riesgo de cáncer de mama, una vez establecido el diagnóstico, no hay un tratamiento adicional, generalmente, se resecan, y hasta allí llega, solamente controles, y cuando hablamos, de hiperplazias ductales atípicas, lobular atípicas, o neoplasia global, que es donde están metidas, lo que es el carcinoma, lo bulicianicito, se asocia, con un aumento bastante fuerte, de cáncer de mama, se realiza resección quirúrgica, quimio prevención, y se evalúan múltiples factores, inclusive a estas pacientes, depende de la condición, o sea, en antecedente o mutación genética, se les podría hablar hasta, mastectomías reductoras de riesgo, porque hay pacientes, que tienen múltiples focos, y no se puede dejar, que este riesgo, aumente tanto, a lo largo de su vida. Muchas gracias, por su atención. Gracias.